Otro plugin de los que yo, hombre este plugin no lo considero imprescindible pero muy importante es un poco reincidir sobre lo que comentamos antes de las redes sociales antes has visto como yo he publicado un comentario y lo he rebotado yo manualmente yo autor de mi blog en mis redes sociales el plugin que te voy a enseñar ahora no sirve exactamente para eso sirve para que mis visitantes puedan rebotar mis noticias en sus redes sociales el plugin, de hecho es muy antiguo pero a mi me gusta mucho ahora verás por qué el plugin se llama Good Old Share el viejo y bueno compartidor así que voy a hacer clic en el plugin me lo descargo y a continuación lo voy a instalar lo muestro en el Finder doble clic para descomprimirlo lo copio y lo pego dentro de la carpeta de plugins así que dentro de plugins recargo y compruebo como tengo el Google Share por aquí por alguna parte, no lo estoy viendo ahora, Google Share lo activo lo activo ajustes y en Google Share lo que va a ocurrir es que de repente un momentín que está cargando de repente yo cada vez que entro en mi página web me veo al blog fíjate que aparece ahí follow entro y aparece tuitear Google+, seguir y Facebook claro esto mola mucho pero mola más todavía si yo ahora me vengo a Google Share Options y verás que por defecto vienen activadas estas cuatro pero tú puedes poner Facebook Share esta es mejor Google Share LinkedIn Pinterest Dig StumbleUpon es decir, hay un montón de redes sociales que yo ni siquiera he oído todavía ¿vale? con lo cual digo Facebook Like fuera quiero el Facebook Share lo quiero ahí arriba fíjate que simplemente pinchando y arrastrando lo reordeno email no va, email sí pero LinkedIn también lo quiero con lo cual yo ahora aparte digo si lo quiero solo abajo solo arriba o tanto arriba como abajo si como layout quiero un botón grande ¿en qué lenguaje lo quiero? pues bueno si lo pongo en español mejor guardo cambios recargo la página y fíjate como ahora claro, el caso de una prueba está vacío voy a cargar el otro artículo claro o ahí no vale, no pasa nada ahora verás pincho ahí y los tengo tanto arriba como abajo tú dirás sí, pero no ha quedado muy bien que aparezcan en la página principal no pasa nada porque aquí en las opciones yo puedo decir que lo quiero en single post pero no los quiero en el homepage así que Save Changes y ahora verás como recargo y no aparecen en la página principal pero sí que aparecen cuando entramos dentro del artículo ¡Gracias! ¡Gracias!